Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu alto amor No me importó, me sentía feliz Estar a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? ¿Qué pasará? Igual que a una estrella sin luz Por eso Oh Dios me dé, oh Dios me dé, oh Dios me dé Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me dé tu amor Sigo esperando para ser feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Si nuestra vida no cambia Si nuestra vida no cambia ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si nuestra vida no cambia Si nuestra vida no cambia Si nuestra vida no cambia Todo será ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Si nuestra vida no cambia Todo será Todo será Y ya que a una estrella sin luz Por eso Merengue profesional Merengue profesional ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Todo será Y ya que a una estrella sin luz Por eso Un aplauso, hombre Él es un artista líder del merengue de orquesta ¡Va! Diomedes y el grupo mío Diomedes el artista Con un encanto único Un estilo y un ritmo incomparable Para mí todo acabó Diomedes de gira por todo Estados Unidos Desde el 12 de agosto Contrataciones con Rami Reyes 917-776-7238 Diomedes y el grupo mío Para los amantes del buen merengue De gira por todo Estados Unidos Desde el 12 de agosto Contratalo con Rami Reyes Al 917-776-7238 Diomedes el artista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!